A pesar de que me gustas, me he callado Tu ternura y todo me tiene atrapado Que todos tus encantos los quiero a la vista de mis ojos Ya no daré más vueltas a la situación, diré que te amo El cielo anda por los suelos cuando yo te miro Ya no habrá más infiernos cuando estés conmigo Y todos los ángeles bajan río cuando besé tus tiernos labios El mundo será pequeño cuando caminemos Juntos en las manos Que yo te amo Y digo lo que yo siento en mi corazón Que yo te quiero No sabes cuánto daría por tu corazón Que yo te amo Y no hace falta una explicación a la razón Que yo te quiero Juntos podemos hacer la vida como ya Pasión Y el cielo anda por los suelos cuando yo te miro Ya no habrá más infiernos cuando estés conmigo Y todos los ángeles bajan río cuando besé tus tiernos labios El mundo será pequeño cuando caminemos Juntos en las manos Y todos los ángeles bajan río cuando caminemos Que yo te amo Que yo te amo Y digo lo que yo siento en mi corazón Que yo te quiero Tú sabes cuánto daría por tu corazón Que yo te amo Y no hace falta una explicación a la razón Que yo te quiero Juntos podemos hacer la vida como ya Pasión Pasión Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero No sabes cuánto daría por tu corazón Que yo te amo Y no hace falta una explicación a la razón Que yo te quiero Con paz podemos hacer la vida como ya Pasión Te amo